Hola, muy buenos días a todos ustedes. Desde la preparatoria número cinco, mi nombre es Pedro Omar Hernández Vicente, un gusto poder saludarlos. El día de hoy vamos a abordar un tema de nuestra asignatura Ciencias de la Vida. El tema que vamos a ver es el concepto de biología y las ciencias que coadyuvan a esta en su estudio. Bienvenidos todos ustedes. Vamos a comenzar hablando de que la biología como ciencia tiene a través del tiempo, a través de la historia, ha ido avanzando en cuanto a la concepción de su trabajo. Ejemplos claros de la biología en la vida de las personas, las producciones nuevas vacunas, la restauración ecológica, un proceso muy importante hoy día, la impresión de órganos en 3D, la producción de nuevos medicamentos que coadyuvan a la atención de nuevas enfermedades, de enfermedades emergentes que se están teniendo. La biología como ciencia vamos a decir que se encarga de estudiar la vida, pero ¿qué estudia de la vida? Estudia las manifestaciones, ¿cómo cuáles? ¿Cómo están estructurados? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo es que se adaptan? ¿Cómo es que a través del tiempo las especies, animales y vegetales, microorganismos evolucionan para poder adaptarse, para poder subsistir? ¿Cómo funciona un organismo? Además, también la gran gama de biodiversidad entre seres vivos. Eso es la biología. Entonces, la biología es más que decir, es un estudio de la vida. ¿Qué estudia de la vida? Esas manifestaciones. Al igual que otras ciencias, esta en particular, el método científico, es la adopción precisamente de su estudio. Recordemos que el método científico es ese conjunto de pasos ordenados que nos permiten tener nuevos conocimientos. Y todo empieza con la formulación de una pregunta. Yo observo a la naturaleza, yo tengo una inquietud. Ahí es el inicio. Yo realizo una propuesta, realizo una hipótesis. ¿Qué es lo que yo creo? Para poder descartar o para poder aceptar a mi hipótesis, yo debo de hacer una, la parte experimental, la experiencia, me debe decir si lo que yo estoy viendo, si lo que yo estoy vislumbrando es o no es. Esta validación o refutación de la hipótesis me va a permitir a mí poder tener conclusiones. Esto es el método científico. Esto es el método científico. Dentro de la historia de la biología, fíjense que personajes como Teofrasco, por ejemplo, como Carlos Lineo, como Demócrito, como Roberto Huck, como Lewen Huck, pues han ido dejando por ahí sus aportes. Por ejemplo, recordemos que Watson y Crip son las personas que estructuraron la doble hélice del ADN. En ese incesante estudio de entender cómo es que de generación en generación nosotros, los organismos vivos, vamos transmitiendo conocimiento. La teoría celular de Slade y de Swan, que nos dicen que las células provienen de otras células que ya existen. ¿Sí? Entonces, la historia ha marcado el rumbo del estudio de esta gran ciencia que es la biología. La microscopía, bueno, sin duda, es un gran revulsivo que ha tenido la ciencia con el estudio de organismos microscópicos. Ese es un mundo diferente. Sí, la microscopía como estudio, sin duda, tiene una implicación muy, muy importante. Como lo veíamos en una diapositiva anterior, la biología tiene presencia, la biología la podemos observar en diferentes ámbitos de nuestra vida y en diferentes áreas de aplicación de la vida. Por ejemplo, en la ingeniería genética, cómo modificar una bacteria, por ejemplo, la microscopía electrónica, imágenes en 3D, la biotecnología, el mejoramiento de alimentos. ¿Sí? ¿Cómo es que si nosotros mejoramos los alimentos, tenemos como resultado una atención a una necesidad emergente de la población. La vemos en la generación de nuevas, de plantas genéticamente modificadas. Por ejemplo, tenemos una gran variedad de cítricos, hablemos de la naranja. Tenemos naranjas que hay una especie que se conoce comúnmente como la naranja tardía. Es una especie de cítrico que fue modificado para que su madurez sea más lento que el de, el de, el cultivo natural. ¿Y por qué se hace eso? Para poder tener alimento, para poder tener fruto en diferentes épocas del año donde puede escasear. Entonces, la biotecnología está más cerca a veces de lo que nosotros pensamos. La bioenergía, intentar obtener nuevos combustibles a base de materia viva, bio orgánico. Ahí tenemos al biogás, tenemos al biodiesel, las ciencias forenses, sin duda, pues es importante en la determinación de la causa que ocasiona decesos en las personas. ¿Sí? El biocontrol, fíjense que es muy importante. Hoy día, hoy día se trabaja mucho con esta parte de la biología, donde intentamos minimizar plagas, intentamos minimizar la presencia abrupta de organismos mediante compuestos hechos a bases orgánicas. Ahí tenemos los bioplanicidas, ¿sí? Un ejemplo claro de ello. Entonces, como podemos ver, la biología la encontramos en diferentes ramas, en diferentes partecitas de la vida. Fíjense que la biología, esa gran capacidad o de estudio, esa gran, ese gran margen que tiene, no lo hace solo. Al igual que otras ciencias, tenemos campos de estudio de la biología. Por ejemplo, quiero estudiar células, tengo la biología celular o también conocida como citología. Quiero conocer acerca del trabajo hereditario, de los mecanismos hereditarios, bueno, tengo la genética. Quiero entender por qué las formas tan diversas de vida, la morfología. Quiero ver tejidos, histología. Quiero entender las funciones de un cuerpo, fisiología. Quiero ver cómo se desarrolla un embrión, embriología, ¿sí? Ecología, por ejemplo, ciencia que se encarga de estudiar la interacción que hay entre los seres vivos y el material o la materia inerte, los organismos que no tienen vida. Entender cómo estos organismos tienen o juegan un papel fundamental en el desarrollo de la vida. Eso es la ecología. Quiero clasificar organismos vivos, plantas, animales, tengo la taxonomía. Ah, pero yo quiero saber acerca de fósiles, huellas, marcas, huesos. Ah, bueno, tengo ahí a la paleontología. El comportamiento animal, porque algunos animales son más territoriales, ¿sí? Que otros. ¿Cómo es que se nutren? ¿Cómo es que se alimentan unos organismos? La etología como ciencia. Sí. Entonces, la biología, como hemos visto, pues se apoya, tiene muchos bracitos que hacen posible tener ese conocimiento de los seres vivos. Tenemos también a la zoología, el estudio de los animales. Pero ¿qué creen? Que en esa parte de sus animales, no todos los animales son iguales. Tenemos acuáticos como los peces, donde la ictiología es el campo de estudio, que se especializa ahí. Quiero estudiar aves, bueno, tengo a la ornitología. Ah, bueno, pero lo mío son las plantas. Ah, bueno, ahí ya no nada que ver con la zoología, ahí tengo a la botánica. Quiero estudiar hongos, organismos con características similares a plantas, por ejemplo, son césiles, animales, son heterótropos por su alimentación. Ahí tengo a los hongos, y ¿Quién vive ahí? La micología. ¿Sí? Me gusta el mundo microscópico. Ah, muy bien, tengo a las bacterias, la bacteriología. Tengo a los virus, ¿Sí? La virología. Como podemos ver, todas estas ramas, todas estas ciencias, coadyuvan de manera directa a la ciencia de la vida, a la biología como tal. ¿Sí? Ciencias como la bioquímica, que se encarga de conocer cuál es la estructura química de los seres vivos. Las matemáticas, que las vemos en todos lados, en la biología también. Modelos matemáticos que hacen permisible entender y conocer fenómenos biológicos. Y hasta ciencias sociales. Es decir, hay un marco legal en el cuidado de la vida, en el conocimiento de la vida, en la manipulación de la vida. Ni qué decir de las ciencias de la salud. Nuevas enfermedades, nuevos fármacos, que directamente están con la vida, con organismos vivos. Sí. La bioética, cómo poder utilizar las aplicaciones biológicas en los seres vivos. Sí. Y bueno, no dejemos de lado a la geografía, la distribución de la vida en la corteza de la tierra. Sí. Como hemos podido ver, estas son las ciencias que coadyuvan a la biología para poder tener un estudio concreto y general de los organismos vivos. Espero que hayamos entendido de manera clara que la biología es una ciencia que se encarga de estudiar la vida y por la amplitud que tiene la vida, se apoya de diferentes ciencias, de diferentes ramas que están ahí para darle información, para darle estudio a la biológica. Con el gusto de siempre, un saludo desde la preparatoria número 5. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias. Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias. Gracias.